¿Quién es el dueño de este negocio o de esta casa? Todo el mundo cédula en mano, por favor, si son tan amables. ¿Quién es el dueño de este negocio o de esta casa? Por favor, recojan todo esto. Esto es una irresponsabilidad muy grande. Tenemos que entender por lo que estamos atravesando en Ciénaga, por favor. La cédula, por favor. Todo el mundo cédula en mano.